hola hola muy buenas noches pues voy a hacer unos amarres me voy a dar prisa porque ya saben que yo no tengo casi nada de pila aquí tengo es una mona acá tengo otro mono acá tengo otro mono vamos a representar el espíritu cuerpo y alma de las personas a quien se va a trabajar si así para que se vea aquí tengo el papelito de la persona le voy a poner manteca de corojo la manteca de corojo pues ayuda a ablandar a la persona y para que regrese voy a darme todo lo mejor la prisa que se pueda dar más porque pues luego se pierde mucho tiempo en estar no tengo mucho y esta veladora es esta mona ya está escrita ya y acá está el papelito que si no se ven los nombres y todo tonto bueno también le vamos a poner a este papelito manteca de corojo tengo muchos amarres que todavía no realizo por cuestión de las lunas y otros tantos por cuestión de las de los tiempos de la persona la persona la mejor la persona se enferra a esta persona y a veces no 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 conviene que esté aquí tiene un agujerito y voy a introducir el hechizo que ya le hice a esta monita la voy a parar ahí también voy a hacer esta otra veladora que es para una mujer que ay bueno esta mujer anda de loca que se quiere divorciar y que no se divorció que sí que no y total y que voy a poner un refuerzo y una vez la voy a meter en este en este trabajo y porque luego tengo que entrar tengo que ponerlas por lunas acuérdense que yo trabajo sobre lunas bueno está este monito es de este y acá está su pedimento no sé ni cuántos minutos vayan espero en este grabando sí porque luego no grabo nada y luego no grabo nada y luego ya me ha pasado que no grabo y veo el teléfono no será hoy se dice el trabajo no veo no vídeo no vi vídeo no pues es que si vieran quedando las prisas ahorita voy a hacer unos trabajos de maldad y pudrición y ya me llega la noche y no hago y no 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 yo quisiera que un día viniera la gente a ver cómo se hace todo esto va que dan todo lo que todo lo que se tarda en hacer todos estos rituales yo por eso les digo los rituales carísimos porque no 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 es un show y luego que me quedaron un calambre será un día de cansancio creo y acá también le hice un agujerito y acá lo voy a meter muy bien ahí no le puse aluminio porque después si les pongo aluminio quiero yo distinguir los platos distinguir los trabajos después conmigo una muchacha tiene tantos que no sé ni quién soy exacto entonces acá está otro trabajo está listo en color verde porque este trabajo así me lo pedía no ahora son rojas es una persona de eeuu que ya tiene tiempo si yo hay que que me depositó y que no le he hecho su trabajo porque no encontramos su su información es que nombre no 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 ustedes no 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 para que les cuento todo lo que los todo lo que yo hago para poder hacer su trabajo este me quedó muy bonito el orificio miren ay yo estoy enseñando la que arriba y saca abajo bueno ahí están ya están paraditos los 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 monitos si ya están muy paraditos muy bonitos y vamos a empezar a preparar primero las veladoras para que nos empiecen a ayudar a ver la velación si no le voy a poner a mí a la veladora ahí es en una gente para la cola en la misma despertar el sueño profundo de esta persona y le voy a poner en el 2 el deseo porque estas personas pues estamos no amarras porque no están con ellos mucha gente dice hay pero que no resulta que tienen que tener paciencia los trabajos no crean que hay yo esté rápidamente ahorita lo dicen no todo tiene un por qué tiene que tener una paciencia a la persona para que no estropeje el trabajo los trabajos son así son de tiempos donde tienen los estos trabajos son de luna la brujería se trabaja así mucha gente es que se le van a la mala cuando tiempo regresar cuánto tiempo creen que tardó la corte en deja en quitarte y tú quieres un día para otro se ve nada se trabaja se regresa se vela a veces nosotros los trabajos en los que la gente no sabe y no entiende y no no saben entiende pero tampoco les gusta preguntar mejor me gusta pensar según ellos ellos piensan yo tenía tanto problema con tanta gente se los juro que si yo no tuviera este pacto tal vez yo ya hubiera dicho adiós adiós la gente quien sabe que tendrá en esa cabeza dulces aquí vamos a endulzar el espíritu cuerpo y herma de las personas que se van a trabajar también lo que estoy poniendo o no a lo mejor ni se está viendo bueno total entonces vamos ahora voy a necesitar una mermelada carísima por supuesto y voy a me voy a engarrar las manos y voy a ponerle a este trabajo miren lo voy a llenar miren miren mi mano cómo está la voy a poner ahí precioso ese trabajo está precioso como mi roco ahí está aquí está la monita ella es una mujer quien también se va a endulzar y trabajar porque bueno anda ahí de que no quiere estar con él de que se alejó esta es la mujer que él sabe que se equivocó de no del nombre completo no me mandó todo el nombre completo y ahora tuve que hacer otro ritual pero bueno no pasa absolutamente nada con la cuerva del roble todo se puede todo se puede yo ayudo a la gente que verdaderamente necesita chiflazones yo no la gente lo sabe yo chiflazones no me voy ahora les voy a espolvorear esta un preparado que ya hice acá que tiene tierra de panteón azúcar polvos y demás tiene que tener estos monitos siento que se me va a caer a ver si no se me caen y en el nombre de lucifer todopoderoso y de nuestra santísima muerte yo los contarlo para que tú que eres y de nuestra santísima muerte va a caer va a caer En el nombre de Lucifer Todopoderoso Consagro a ti Tú que eres Para que dejes de ser Un mono de cera Y te conviertas en espíritu Cuerpo y alma Y vas a obedecer Lo que yo diga Porque te tengo preso y cautivo Como a Jesucristo El día que Poncio Pilato lo agarro En el nombre de Lucifer Padre Celestial Padre Infernal Dejas de ser mono Para convertirte en espíritu Cuerpo y alma Porque así creo Y así será Hay que lavar todo esto Ya voy a poner Los últimos toques Estas rosas Fueron consagradas Con la Santísima Muerte Estas rosas Y les estoy poniendo También esto Para que tenga Una potencia mayor No nada más Para que ya Pum 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 Un papá Dijo Un vecino Vamos a Potenciar Nuestro Nuestras veladoras Con aceite de amor Aceite de amor Que yo realizo aquí En mi altar Pues yo no puedo Hacer templo Porque yo realmente No tengo templo Yo tengo un altar pobre Porque yo soy muy pobre Pero Si tengo un altar Tengo muchos Altar de la Santísima Y altar del Diablo Y altar de los santos Y de todo Tengo yo acá De los espíritus De todo lo que Me gusten y manden Yo tengo Altares Porque Trabajo Con los cieles Espíritus Voy a poner un poco De miel A estas personas Para que no se les vaya A caer Lo que yo les he puesto Si Y si se les cae Poquito Pues les voy a poner Un poquito más Porque Porque me encanta Me encanta Este 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 preparado Que hice Si alguien A veces Hay brujos Que Que andan viendo A ver Que pueden hacer Bueno pues Si ustedes quieren Yo les puedo ayudar Con este Con este Con este ritual Ya llevo mucho Bueno Esto es un ritual De amor Es una madre Con monos Y yo soy la cuerva Del roble Y yo soy la cuerva Y yo soy la cuerva